¡Uh! ¡Uh! Y otra vez con eso, Junior. Mate, mate argentino, Larín. Amor, mira el traje que me compré para dormir, te gusta. Con esa ropa te ves pura lavadora. ¡Le dijeron lavadora! Uy, mi amor, no te había visto bien con ese trajecito. ¿Qué te parece si hacemos cositas? La lavadora, mi amor, está apagada. Y para lavar ese trapito chiquito, mejor lávelo a mano. ¿Qué dominio, Dios? ¡Por Dios santo! ¡Ey! Aquí no es cancha para que estés jugando pelota, Junior. Ahorita te voy a dar un pelotazo a vos a ver si es cierto que lo aguantás. ¡Dámelo, dámelo! A ver si es cierto que podés, pues. ¡Ah, que no tengo valor, decís! ¿Quién fue el que tiró ese pelotazo? Ese fue Larín, papá. No, papá, lo hicieron. Díganme quién me la llevó a la que pegó a mi ala. Bien, alguien, para que me traje a ustedes y me caspíen. ¿Quién fue? ¿Quién fue el que hizo eso? Díganme, ¿quién de los tres fue? ¡Ah, con que vos fuiste! ¡No! ¡Ellos comenzaron primero, amor! ¡Y vos, siendo el papá, no pudiste poner orden en esta casa! ¿Y qué estás haciendo, abuela? ¡Ah, costurándote a su costero! ¡Ah, qué viejo! En los tiempos usábamos estas máquinas para coser. ¡Oh! Ya voy a venir, Junior, y no vayas a estar traveseando la máquina porque te conozco. ¡Ya se fue! ¡Vamos a probar esta maquinita! ¡Uy, uy! ¡Más velocidad! ¡Más velocidad! ¡Uy, qué pasara si meto el dedo ahí! ¡Ay! ¡Abuela! ¡Abuela! ¡Junior, qué hiciste! ¡Me duele! ¡Ay, ya no lo muevo, aquí me duele! ¡No, ya te dije que no estuvieras traveseando! ¡Ay, mi dedito! ¡Suscríbete si crees que es torpe! ¡Firme! Bueno, niños, el día de ahora van a tener un entrenamiento militar. ¡Sí, mamá! ¡Lo voy a instruir para el bien! ¡Sí, mamá! ¡Primera prueba, prueba de fuerza! ¡No, Pedro! ¡Vamos, vamos! Eso que el niño no haya podido no quiere decir que usted tampoco. ¡Ya tiene fuerza para otra cosa, pero para esto no, ¿verdad? ¡Vamos, rápido! Ahora vamos con la prueba de lazo y la caca. Para esta prueba vamos a poner el lazo y uno de ustedes a cada lado. Y el que jale al otro va a caer en el pupú de vaca. ¡Mamá, pero Junior está muy pequeño! ¡Vamos, ya! ¡Ya estoy a tu tamaño, ojalá! ¡No, hombre, muy fuerte, pues! ¡Ahí tenés más caquitas para comer, si querés! ¡Perdón! ¡Ey, mirá, me rompiste el pantalón, ve! ¡Lo siento, amigo! ¡Mira cómo me lo rompiste, ve! ¡Hoy tenés que pagármelo! ¡No, hombre, yo no te voy a pagar nada! ¡Págale ese pantalón para que deje de estar llorando! ¡Váyame! ¡Más les vale que me lo hayan pagado! ¡Ey, ey, ey! ¿Y para dónde vas? ¿Y ahora qué pasó? ¡Como ya te pagué el pantalón como si fuera nuevo, ahora dámelo porque es mío! ¡Sí, dárselo! ¡Hoy tengo que ir a buscar un pantalón nuevo! ¡Estoy en Argentina! ¡Tengo que visitar a alguien! ¡Listo, llegué! ¡Es aquí! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Qué llamo, yo llegué! ¿Quién es? ¡Otra vez tú! ¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Hoy, hombre, ya vine! ¡Uy! ¡Qué espectacular estuvo! ¡Ay, sí, muy lindo! ¡Me encantó! ¡Y eso! ¡Junior! ¿Qué haces aquí? Con razón, papá, te desapareces una semana y decís que haciendo un invento, ¡está verdad! ¡Junior, señor! Toma, mira, anda a comprarte un caramelo, por favor. ¡No, el dinero no va a solventarse, me encanta la rocina que acabo de ver! ¡Y vos ya sabías de esto, verdad! ¡Ahorita le voy a llamar a mi mamá! ¡Aló, mamá! ¡No, no, no! ¡Aló! ¡Acabo de encontrar a mi papá siendo infiel con la mamá de cachetes! ¡¿Cómo?! ¡Ey, Larín, vení a ver el charco! ¡Quiero ver, quiero ver, quiero ver! ¡A mi abuela se le cayó ese billete! ¡Se lo voy a ganar! ¡Larín trajo la tarea! ¡Maestra, se me olvidó la tarea! ¡Ay, otra vez! ¡Ah, dirección! ¡Director, aquí le traigo a Larín otra vez! Bueno, Larín, ¿y usted por qué nunca trae la pincha tarea? ¡Director, es que yo sí hice la tarea, pero se me olvidó! ¡Qué casualidad que siempre le pasa algo! ¡La primera vez se le mojó la tarea! ¡La segunda vez se cagó en ella! ¡La otra vez se le quemó! ¡Y la última vez se la secó y la traía toda fea! ¡Es más, ahorita voy a llamar a su mamá! ¡No, director, por favor, no la llamen! ¡Con que olvidaste la tarea! ¡No, mamá, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, mamá, no! ¡Ay, aquí está la tarea! ¡Mucho mango come a este niño! ¡Mamá, puedo salir con mis amigos! ¡Vamos a venir temprano! ¡No! ¡Mamá, por favor, vamos a venir antes de las 12! ¡Dije que no, Larín! ¡Y no es no! ¡No, caminando! ¿Qué fue ese ruido? ¡Pensé que estabas haciendo desorden! ¡Yo! ¡Larín, tirémonos en este tonal con el inflable! ¡Basta bien, yo te espero al otro lado! ¡Curaste, Junior! ¡Ay, no, se pinchó! ¡Dale, Junior! ¡Más que aquí está bien oscuro! ¡Pero la felicidad es la luz! ¡La luz al final del túnel! ¡Esa es la felicidad! ¡Junior, acúrate! ¡Ya se tardó demasiado! ¡Y ahora que hubiera salido! ¡Junior! ¡Junior! ¡Cuando dices una mala palabra! ¡Ay, mierda! ¡En mi casa no me gusta que digan malas palabras! ¡Y si te vuelvo a escuchar una mala palabra, te voy a dar más duro con la chancla de hierro! ¡Ah, pero cuando la dice tu hermano menor! ¡Cuca, p***! ¡Ay, qué adorable se ve diciendo malas palabras! ¡Vieja, p***! ¡Vieja, m***! ¡P***! ¡M***! ¡Hijo de la gran mil milgan! ¡Cero, p***! ¡Hijo de p***! ¡M***! ¡No! ¡Ey, papá! ¿Y eso? ¡Ah, agarrando cangrejos, Junior! ¿Y eso por qué son azules? Estos azulitos son más difíciles de agarrar, pero son más ricos ¡Dale, Junior! ¡Metete y me ayudás! ¡Uy, mis huevitos! ¡Uy, uy! ¡Agarré uno! ¡Dame la receta de la cangreburger! ¡Ey, así está bien, Junior! ¡Uy! ¡Uy! ¡Agarré un camarón! ¡Quiero ver, quiero ver! ¡Uy! ¡Uy! ¡Agarré! ¡Agarré una tilapia! ¡Uy! Este está más grande y grueso Este siempre con sus estupideces ¡Es un robalo! ¡Ey, papá! ¡Agarré bastante! ¡Vámonos! ¡Mira cómo tenés la boca! ¡Y mira vos cómo tenés la tuya también! ¡Ay! ¡Me dieron ganas de orinar! ¡Mmm! ¡Junior está orinando! ¡Ya sé qué voy a hacer! ¡Ay no! ¡Se me cayó el sibiriano en el pupú! ¡Ey! ¡Ahora dame un poquito de tu sibiriano! ¿Por qué vos me lo botaste? ¡Yo no te estoy dando nada! ¿Para qué no te fijas? ¡Junior me das de tu sibiriano! ¡Si te sirve así comételo! ¡Vos estás loco! ¡Bueno! ¿Qué te pasó nieto? No abuela, es que aquel tiró un pelotazo y me botó el sibiriano Toma, te voy a regalar el mío para que comas ¡Gracias abuela! Larín, bájate de ahí, te vas a caer No mamá, nada de eso va a pasar, no sea negativa Si te llegas a golpear, te voy a castigar ¡Ay mis pies! ¿Te duele? No, no me dolió nada mamá Es que si te duele, te voy a dar más duro No me duele mamá, yo soy flexible ¿Seguro que no te duele? No, no me duele Es que yo te veo un poco mal esas tus piernas Espero y no te haya golpeado Mis patitas, no vuelvo a subirme a otro árbol Alejandro Dígame Vaya a la tienda a ser romandado Estoy haciendo un TikTok mamá ¡Muévate! Vaya Junior, llegó el día en el que te voy a llevar a trabajar a la obra Está bien No, si se levantó la vaca y cayó la caca Rápido a trabajar Larín, ahí te vas a traer las piedras Sí No seas bruto, quítame esta piedra ¿Sabes qué? Me la voy a quitar yo Ahí te vas a traer la otra bolsa de cemento Aquí está ¡Hijo de la gran! Suscríbete si crees que Larín Junior es bruto ¡Vaya el pan! ¿De cuál pan va a querer mi amorcito lindo? Me da dos donuts y dos elotes Uy mi morenita, como quisiera yo que probara mi mielita Bueno y a este que le pasa que está molestando a mi mamá ¿Y cuánto va a ser? Un dólar mi amor ¡Qué hombre más cochino! Se lo pierde ¿Y la llave? ¿Y la llave dónde está? ¡Ah! ¿Con qué andas buscando esto? Esto te lo voy a hacer para que dejes de molestar a mi mamá ¡Las llaves! ¿Y este? ¡Sí han prestado estas botellas aquí en la mesa! ¡Ya ha buscado dónde ponerlas! ¿Qué te parece si esta botella la ponemos aquí? ¿Y podemos poner este otro aquí? ¿Y este por acá? ¿Sí o sí estas otras dos por acá? ¿Y este otro que me la cuida en la carretilla? ¿Y por último este para que pongas tus candelitas? ¿Y dónde vistes esos adornos? ¡Ah! Las vi en internet y las recreé ¡Gens! Si como va al rato me hace un pajarito de hierro ¡No puede ser! Se me ensució el zapato ¡Hoy es el cumpleaños de Larín Junior! ¡Y yo le compré los regalos! ¡Y un pastel! ¡Vamos a sorprenderlo! ¡Vamos! ¡Feliz cumpleaños! ¡Junior! Nosotros queriéndolo sorprender y él haciendo sus barbaridades ¡Te pasas Junior! ¡Te pasas! ¿Qué pasó? ¡Ya no puede limpiar el zapato uno porque ya se van enojados! Amor, hay algo que quiero decirte Con este anillo quiero proponerte que seas mi esposa ¿Quién te vio esa foto? No amor, esa foto me la mandaron mis amigos, no pensés mal ¿Y esa otra foto? También mis amigos me la mandaron amor ¿Y hasta un hijo tenés? No amor, nada de eso es lo que parece ¿Y esto? ¡Larín vas a comer! ¡Ya voy mamá! ¡Solo termino esta partida! ¡Larín la sopa ya estuvo! ¡No vas a comer! ¡Ya voy mamá! ¡Tranquila! ¡Solo termino! ¡Anda lávate las manos que ya estuvo la sopa! ¡Ya voy mamá! ¡Que no puedo perder! ¿Vas a comer o no? ¡Ya voy mamá! ¡Ya casi! Siempre lo mismo con este niño, pero ya va a ver ¡Ay no! ¡Ya me dio hambre! ¡Voy a ir a comer! ¿Y esto? Creo que estás buscando esto, ¿verdad? Yo todavía te dije que comieras temprano Pero por no hacerme caso, hoy comas ese maldito Nintendo ¡No puede ser! ¡Ya llevo tres días sin hacer del baño! ¡Mucha carne comí! Me voy a tomar este laxante ¡No! ¡No puedo aún! ¡Aló papá! ¡Aló hijo! Llevo tres días que no puedo hacer del dos en el baño ¿Qué puedo tomar para destaparme? ¿Y ya tomaste aceite de cocina? ¿Aceite de cocina? Sí, eso me destapó a mí Bueno, que todo sea por destaparme ¡Nada aún! Voy a ir al doctor Le voy a poner este suero para el dolor Y le voy a hacer unos exámenes Ahora tómese este laxante Este sí o sí lo va a despejar ¿Le ayudó el laxante? ¡Nada doctor! ¡Me duele más! Con razón le apestaba la boca Si es que tiene caca hasta en la garganta Bueno, ni modo Le vamos a tener que hacer un enema ¿Y esa agua me la voy a tomar? No, esto no se lo va a tomar Esto se lo vamos a... Por atrasito Vaya, va a sentir heladito Pero es parte del proceso Vaya, esto sí le va a llamar ganas de ir al baño Ya vengo ¡Doctor! ¡Ya siento ganas de ir al baño! ¡Rápido, vaya! Y todo esos discos va a levantar Y todo ese peso va a levantar Eso suma más de mil kilos por lado Clarín, ¿por qué ya no sale la chola en los videos? Yo no se los había querido decir Pero ahora me va a tocar contarle La razón por la cual ella no había salido en los videos Es porque intentó irse a Estados Unidos No le importó a mis padres Se fue para Estados Unidos Y mientras iba para Estados Unidos La detuvo la policía y le dijo lo siguiente ¿Qué es esto? ¡Sí, amigo! ¿Sabía usted que por andar estas cosas se va a ir a la cárcel? Y lo más difícil de todo es que ella se rebeló Y le sacó el dedo de en medio a la autoridad Y sí, gente La Chol va a estar detenida por el resto de su vida ¡Va a estar presa! Se sumeteroso Chol es para meterle más suspenso a la historia Vale Me está... Larín, ¿cuál es la raíz cuadrada de nueve? Dos ¿Qué cuánto es la raíz cuadrada de nueve? Veinte Larín Ay, no, se desmayó Lo voy a llevar al doctor Bueno, niño ¿Y cómo fue que se fracturó el cuello? Es que mi mamá me... Lo que pasó, doctor Fue que mi mamá me dijo que no me subiera a la patineta Yo me subí, me deslicé, me caí Y me fracturé el cuello Pero ¿y ese manotazo que trae en la cara? ¿Cómo fue? Mi mamá dice que cuando yo caí Caí de esta manera Por eso tengo esto rojo Sí, doctor Es que este niño nunca me hace caso Por eso le pasan esas cosas Bueno, ni modo Tiene que tomar pitomicina Amor ¿Qué pasó? Vení al cuarto que ya es hora Está bien Amor ¿Y ahora qué? Vamos otro ratito No, ahorita estoy haciendo limpieza No, hombre Deja la limpieza para después Va a ser rapidito Va, está bien Amor, amor ¿Otra vez? No, ya me siento cansada Ya no quiero Bien, hombre Ya estuvo, amor Estoy cansada Uy, qué rico el masajito Ya, no, ya me siento cansada No, amor Ya son las seis Y este junior no se levanta Ya son las ocho Y este junior no se ha levantado A ayudarme Ya van a ser las once Y este junior no se levanta Pero ahorita le voy a enseñar A más lugar a este cabrón Tal y como me lo imaginé Mierda, ya Ahora Esta no son horas Y se está durmiendo ¿Y qué es este gran ruido, mamá? ¿Y que no eras vos El que estaba acostado Aquí hasta ahora, pues? No ¿Y entonces quién es? Mamá, pero si es mi primo Anoche te dijimos Que se iba a quedar A dormir aquí ¡Se pasa, tía! A la próxima Fíjese bien Ya no me vuelvo A quedar a dormir aquí ¿Eh? Todo se le olvida Como no es otra cosa Espera, dame un segundo ¿Qué haces en mi asiento, rata asquerosa? ¡Quítate! Lo siento, Ashley Ya me voy Perdedora ¿Y tú qué haces en mi asiento, perdedora? ¡Quítate! Pues venga y me quita, piroa, hijo de puta ¡Háganle! ¿Cómo se vestían los niños antes? Esto Hola, mami Esto Quiero decir que ya estoy Sí, ya estoy listo Para ir a casa de la Tía Manse a comer ¡Ay, mi cielo! ¡Pero qué cosita más bonita! ¡Qué guapo vas! ¿Cómo se visten los niños ahora? Rambo en el pecho del jambo Y el jambo sin poder respirar Los chavales diciéndome Viste no Que la vas a liar Tú, chula ¿Nos vamos o qué? El jambo y el jambo Sin poder respirar Los chavales diciéndome Y, Marcos, ¿se puede saber que llevas puesto? Pero escúchame, mamá ¿Tú no has visto el piquetón que llevo? Ese es el drill El grill Y escúchame Y el trapo este de la cabeza ¿Qué es esto? Para que no me reconoja la poli Mira ¡Papá, papá, papá! ¡Ay, Marcos! ¡Voy el jambo sin poder respirar! Quítate el trapito este de la cabeza Ya Pero, mamá, te lo juro Por la raza Que todo ¿Qué haces con el dedito? Que todos mis colegas lo llevan Todos, todos Si tus amigos se tiran por un puente Tú también te tiras Tú también te tiras Pues mira, pues igual sí Porque me tienen la cabeza como un bombo, hermano Mira, yo no voy a ningún lado ¿Y tú qué miras? ¿Qué? 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 ¿Puedes saber qué locura? ¿Es aquí donde se compra y se venden los libros del instituto? Sí, sí, esto es la plataforma del estudiante Donde se compran los libros tendrás un futuro brillante Vale, pues escucha Tengo todo este troncho de libros para vender Pero todos estos libros son tuyos, cariño Pues claro, pues claro que son míos Pues aquí pone Susana García Torremocha Y tú, mucha carne Susana García Torremocha no tienes Bueno, a ver, los libros en realidad son de mi prima ¿De tu prima? Bueno, de mi hermana De mi hermana Que me he evocado ¿De tu hermana? Bueno, a ver, en verdad son de... Bueno, ¿me lo vas a comprar o qué? Pues esta página está un poco rota y tal Pero bueno, por estos libros te puedo dar... ¡Cien euros! ¡Toma! ¡Ostras, hermano! ¡Cien pabeles! ¡Joder, se le puedo cambiar las dos ruedas a la motillo! ¡Trae pa' acá! ¡Policía! Buenas noches Buenas Pues mire, que veníamos buscando un niño que ha robado unos libros Los libros que se dan de una tal Susana García Torremocha Sí, 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 de esa De esa misma ¡Anda! ¡Pues mira! ¡Ahí te la hija es culpable! ¡Pues la hemos liado, chavales! ¡Policía! ¡Que te calles, pringao! ¿Cómo se tatuaban los niños antes? Hola, mamá Dime cosita mía Esto, bueno, quería decirte Que me he... Me he... Me he hecho un tatuaje Un tatuaje Pone, mamá, te quiero Porque... Te quiero Pero mi vida, pero qué cosa más chula, ¿no? Te has hecho un tatuaje de mamá Qué bonito Sí, pero me lo he hecho con boli Y se puede borrar y todo ¿Cómo se tatúan los niños ahora? Échale más tinta ahí, mi hermanito Eso es mi hermano Mamá, tengo algo que enseñarte Marcos, quítate la mano de la cara Espera, espera Que te lo juro que vas... A flipar Marcos, quítate la mano de la cara Ahora mismo Cuento tres Marcos, te has tatuado toda la cara Que estoy peluche ahora, ¿eh? ¡Eres un delincuente! Sí, escúchame Respetame, vale Te calmas un poquito Que tú no sabes quién soy yo Me parece a mí ¡Ay, Dios! Ahora ya no vas a encontrar trabajo En tu vida, Marcos En tu vida Mira, escúchame Deja de rayarme ya, ¿vale? Me voy con el drill A otra parte Me abro Reina Cuando compras ropa en una tienda Mira, hasta luego, bonita ¡Siguiente! Buenas, sería este pantalón de aquí A ver, niño ¿Con tarjeta o con efectivo? Efectivo ¿Con efectivo? Qué loco Luis, por favor Ábreme la caja 4 Que hay aquí un rarito Que quiere pagar con efectivo Eh, perdona ¿Qué has dicho? Nada No, ahora quiero pagar con tarjeta ¡Hijo, qué plasta, de verdad! Luis, que mira Que me cierres la caja Porque al final Va a pagar con tarjetas Gracias, cariño Es que no se quita la alarma ¿Sabes? Vale, ya está Es que a veces te cuesta un poco Vale, cariño Pues son 23,95 Voy Sí Cariño, te pide el pin Eh, ¿por qué me miras? Vamos a ver, niño ¿No ves que me estoy partiendo el cuello Para no ver tú dichos o pins? ¿Quieres balsa? Eh, sí Vale Son 20 céntimos Ah, entonces no Entonces, ¿para qué me dices que sí? Pues yo que sé Por si me la regalabas Sí, con esa cara que tienes Pero, ¿qué dices? Mira, ya no quiero ni el pantalón ¿Cómo ligaban los niños antes? Soni, Angel, Soni, Angel, Soni Eh, Matías Esa no es la chica que te gusta Carlota Eh, ¿qué? Ah, sí Es ella Eh, dile algo Porque a lo mejor Lucas Se da un beso con ella Y te la quita, ¿sabes? Ah, esto, Fran Puedes ir tú y se lo dices Es que a mí Me da un poco de vergüenza, ¿sabes? Venga, voy Hola Carlota ¿Qué pasa, Fran? Eh, que dice Matías Que le pareces guapa Y que toma este caramelo para ti ¿Ah, sí? Ah, pues qué bien Dile que a mí también me parece muy guapo Matías Que dice que tú también eres guapo ¿Cómo ligan los niños ahora? Uh, Manín Pásate el vape Pues valo, que ya voy Escucha Esa no es la hapa que te mola ¿Quién, quién? ¿Tú, tú? Jurao que sí, la patria Yo soy la mamá la de España Mala la mamá la mamá Mala la mamá la mamá Escucha, dile algo de una, Manín Va, va, va Rambo en el pecho del jambo Y el jambo sin poder respirar Escuchá, vale, diciembre Sí, chula ¿Qué pasa, guapetón? Aquí, bebé Esperando a que me des unos besitos No Bueno, primero dime Cómo te llamas en Insta, ¿no? Ah, sí, sí Apunta Marquitos con dos as Barra baja Bueno, ¿qué? ¿Y ahora me das unos besitos o qué? Claro, tontí Va, dale, chula Niños de antes En el coche Venga, que nos vamos ¿Habierta, has puesto el cinturón? Sí Muy bien Espérate Que para mí parece que me está costando Por mí es un muerto con el cinturón Vale, ya está Vámonos Bueno, ¿qué, Javi? ¿Un poquito de musiquita o qué, cariño? Sí ¿Y qué canción quieres? La del pato Juan Esa te gusta a ti, ¿eh? Venga ¡Ole! ¡Encontra el patito Juan! En la esquina del agua ¡Eh! ¡Ay, Javi! ¿Quieres unos gusanitillos? ¡Eh! ¡Vale! Claro Venga, Javi, toma A ver, a ver, hijo A ver, dame A ver, ¿llegas o no? Pero, pero dámelo, mamá Espera, que me desato porque no llego ¡Ay! ¡Mamá, dame! ¡Hijo, pero que no llego! Ya está, ya está ¡Madre mía! ¡Qué complicación! Y ábralo con cuidado, que no me manche nada del coche, ¿eh? ¡Que sí! ¡Perdón! Niños de ahora, en el coche Bueno, bueno, la que se va a liar aquí hoy, hermano ¡Ah! ¡Vamos, Antonio, vamos! ¡Eh! ¡No, chavales! ¡Madre, tú eres el nulo! ¿Qué? ¿Os mola el Bugatti de mi viejo o qué? ¡Estato flaminescente, hermano! ¡Corre, ¿no? ¡Eh! ¡Raúl! ¡Raúl! ¡Baja todo el coche ahora mismo! ¡Ostras, que viene mi padre, tú! ¡Tan luego, chavales! Cuando te para la policía ¡Venga, señora, que no tengo todo el día! ¡Circule, circule, circule, macho! ¡Vamos, va! ¡Venga! ¡A circular todo el mundo! ¿Y esa música de dónde viene ahora? Pero, ¿y eso? ¡Oh! ¡Eh! ¡Eh! Vamos a ver, ¿me podías explicar qué ton escándalo que tenías aquí montado? Pues unos bailecitos con los colegas, tronco ¿Cómo que unos bailecitos? Pero, vamos a ver, ¿quieres el cabecillo del grupo? ¡Eh! ¿Tú? Bueno, pues tú vas a flipar con la multa que te va a meter ¡Pfff! ¿Pero qué multa ni qué multa? ¿Cómo es tu nombre, chaval? Sí, hermano, hasta que te lo digo, tronco ¿Qué? ¿Cómo te llamas, hombre? ¡Rulas! ¿Vale? ¿Rulas? ¿Pero ese nombre que pimientos es? ¡Vamos a ver! ¿Eh? Pues mi nombre... ¡Que me digas tu nombre real, hombre! ¡Joder, macho! ¡Raúl! ¡Raúl! ¿Ves qué bien? Ahí ya nos vamos entendiendo Venga, Raúl Ruido en la vía pública Muy bien, Raulito Pues aquí tienes tu multa, ¿vale? Venga, Raulito Que tengan un buen día ¡Eh! ¡Mira lo que hago con la multa, colega! ¿Pero se puede saber qué hace? ¡Eh! 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 ¡Que te quiten la gorra! ¡Que te quiten la gorra! ¡Era mi gorra! ¡Eh! 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 ¡Que te arreo con la porra, eh! ¡Yo te arreo con la mano, tronco! ¡Dale, hermano! ¡Nos vemos! Cuando pierdes a tu madre Oye, mamá ¿Mamá? ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué pasa, niño? ¿Te has perdido? Sí, no encuentro a mis padres Tranquilo, hombre, tranquilo ¡Vámonos a ver! Yo te voy a ayudar a encontrar a tus padres ¿Vale? ¡Vámonos a ver! ¿Tú dónde vives? Con mis padres ¡Eh! Muy bien ¿Y dónde viven tus padres? Pues conmigo, en mi casa Contigo, ¿no? Muy bien Eso ya lo entuía ¿Vale? ¿Y dónde está tu casa? Mi casa está junto a la casa de mi vecino Eh, sí Muy bien ¿Y dónde viven tus vecinos? Uf, es que si te lo digo no me vas a creer, ¿eh? A ver, dime Al lado de mi casa Pero bueno, vamos a ver, niño ¿Tú crees que me vas a ir a... Al cuerpo de seguridad del aire Que te meto un porrazo, ¿ven? Mira, mi madre ¿A quién vas a darte un porrazo? ¡Eh! No, no, no Señora, señora Una broma, era una broma Señora, una bromilla Pues a mí no me ha sonado mucho a broma, ¿eh? Hombre, no ¿Cómo le voy a meter un porrazo a un niño? Que no, hombre, que no Mira, ya me has calentado Niñas de antes, desayunando Buenos días, mamá Hola, cariño ¿Puedo desayunar un poco, porfa? Claro, mi vida Mira, ya tienes todo preparadito, ¿vale? Con la cahito, zumito Y cereales ¡Qué rico! Muchísimas gracias por estos alimentos, mami Au De nada, cariño Ahí va La caja de los cereales tiene juegos por detrás Mi niño, ¿cómo juega con la cajetilla de los cereales? Niños de ahora, desayunando ¡Eh! ¡Guardia por la mañana, family! ¡Tú, mamá! Escúchame, ¿me haces el desayuno ya? ¿Sabes lo que te quiere decir? Carlos, ¿te puedes saber qué haces con la cachimba a las 8 de la mañana? ¡Tú, mamá! Jurao que no me rayen más, tía ¿Me quieres poner ya los cereales with milk? Cereales con leche para los que no saben inglés como tú ¡Au! ¡Vale, vale! Lo tienes ahí preparado desde hace una hora, Carlos ¿Qué? ¿Pero esto qué es, tronca? Otra vez plátano ¿Pero qué mierda es esta? ¡Au! Bueno, tronco, que estás todo el día con los platanitos, tronca Estoy harto ya, joder Cinco maneras de robar en la calle Punto número uno Cuando veáis una vieja ¡Ay, ay! ¡Qué he hecho mal! Cuando tienes que leer un libro en clase Bueno, hoy vamos a leer el libro del Tulas Eh, profe, se dice Rulas con R Ah, bueno, eso, como se diga Ya sabéis que yo de Tik Tokers no entiendo mucho Santiago, empiezas tú leyendo Sí, sí Capítulo Uno ¿Qué pasa? Soy Yo El Rulas Santiago, corazón Podría ser un poquito más Rápido Es que no tengo todo el día Luego me tengo que ir a recoger a la niña al cole Sí, perdón Es que estoy un poco nervioso porque Porque salgo en el libro yo también, mira Bueno, mirad igual Por favor Que lea el siguiente ¿Quién es el siguiente después de Santiago en la lista? El siguiente soy yo Pero no sé por dónde vamos ¿Por dónde vamos? Mierda, mierda El siguiente es Javier Pues venga Javier Sigue por donde estábamos leyendo Sí, sí Vale, por aquí No se escucha Javier, no se te entiende un culo Por favor Eh Javier ¿Sabes en qué página estamos? No No, ¿verdad? Javier 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 Cuando tu abuela usa un móvil moderno Voy a llamar a tu prima Claudia que es su cumpleaños ¿Tú la has felicitado ya? Sí, yo la felicité esta mañana Ah, vale ¿Has visto mi móvil nuevo? Me lo han regalado en el banco Pero abuela, ¿tú sabes usar ese móvil? Es muy moderno, ¿eh? ¿Eh? Pues claro ¿Seguro? Que sí, Javi Abuela, ¿tú no sabes usar eso? ¡Que sí! Vale, vale ¿Tú te crees que tu abuela es idiota o qué? No, no, no Ah, ya está Abuela, el móvil se pone al revés ¿Eh? Ah Ya lo sé Policía municipal, ¿cuál es su emergencia? Claudia Abuela, abuela, ¿qué estás llamando a la policía? Claudia, ¿qué te pasa en la voz, cariño? Abuela, ¿quieres colgar? Oye, que muchísimas felicidades, ¿eh? ¡12 años ya! Mandad una patrulla de policía hacia su casa No se muevan Ah, que vienes a casa Vente, cariño No, 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 no Estamos con el primo Javi Comemos todos juntos Mira, Javi Ya ha llegado tu prima Voy a abrirla No, no, no No abras No abras, abuela Buenas tardes, policía Javier, ¿has llamado tú a la policía? Cuando tu madre invita a un amigo a merendar Javi ¿Qué? Escucha, va a venir el vecinito ahora a merendar, ¿vale? Así os hacéis amiguitos ¿Cómo? ¿El vecino otra vez? No, mamá, por favor, que el vecino es un chico muy raro Me da miedo ¿Pero cómo te va a dar mi? Ese es un chico súper majo Mira, ven, cariño, ven Ah, que ya está aquí Ahora, venga, corre Vete a merendar con el Javi, ¿vale? Venga, por ahí, corre ¿Qué estás mirando? Nada, nada, nada Cocu, llegó la hora de la merienda ¿Alguien quiere zumitos y fuesquitos pintalenguas? Yo sí quiero Toma, cariño Pasarlo muy bien, ¿vale? Gracias Niño, ¿quieres zumo de melocotón, piña y mandarina? No me gusta zumo ¿Y fuesquitos pintalenguas? ¿Pintaluenga? Te pintan la lengua azul, ¿eh? Son muy divertidos Y son nuevos también Dame uno Toma Perdón Tú no preocupa ¿De qué te rías? Que se te está quedando la lengua azul ¿Cómo que azul? A mí también Cuando entregan las notas en las películas Padre Hijo ¿Qué te trae por aquí? Me han dado las notas del colegio ¿Las notas? Sí, toma He sacado todo sobresalientes Eres el orgullo de esta familia, sin duda Ya lo sé, papá Bravo Gracias, papá Te quiero Javi Dime, padre Esto es para ti ¿Me has comprado un coche? Disfrútenlo Cielos, papá Eres el mejor Cuando entregas las notas en la vida real Matemáticas un 2 Lenguaje un 1 A su bio Respecto al ejercicio anterior Bien, vamos bien Es que la profesora me tiene manía Y gimnasia un 2 Es que el día del examen me torció un tobillo No vales ni para correr Eres la vergüenza de la familia Ay Papá Corre 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 Mientras puedas Papá, ¿qué haces? Papá, el cinturón no, eh Niños de antes En Navidad Papá, papá Podemos abrir ya los regalos que nos ha traído papá, ¿no? Sí, sí, claro Vamos, vamos, vamos Bien Bien, bien, bien Cuántos regalos Regalos Para Gonza Toma Gonza, este es para ti Hola, mira, para Gonza Yo soy Gonza Y este es para mí Ahí va Los hito abrazos felices ¿Y a ti qué te han regalado? A mí me han regalado el disfraz del rulas Qué guay Me encanta la Navidad Niños de ahora En Navidad Madre hermanito Mira esto Tú vamos a abrir los regalos del gordo de Papá Noel, ¿no? Un game man, hermano Jurado que sí, mi niño Real que sí Vamos a ver qué más radio es notas este Hermano, pero qué mierda es esta, tronco Esto es el iPhone 13, bromas, ¿no? Hermano, que yo quería el 14 He brindado, tronco A ver qué va a echar a mí Ostras, la Play 5, pero qué mierda es esta, tío Yo quería la 6 Lo que dices, tronco Si la 6 todavía no ha salido Me da igual, tronco Que yo quería la 6, tío Amor ¿Sí? ¿Por qué tú ya no me amas? Siento que tú ya no sientes nada por mí Siento que nuestra vida ya no tiene ni azúcar Ni sal La verdad que ya no sé qué pensar Me tienes muy confundida Porque no me demuestras nada de amor ¿Quieres que te demuestre cuánto te amo? Sí Espérate Bebé, mira lo que te hice con amor Ven Mira ¿Y eso qué es? ¿Es tu nombre con mi pipí? Es el acto de amor más grande de un hombre Cuando está enamorado Mi amor ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué te pasa? ¿Que si vas a comer? ¿Cómo que vengo de coger? Ya te vinieron a contar otro chisme más tus amigas Como siempre La Marisol La Lisset La Giovanna Mira de Chambrosa Ya te van a decir que me vieron a la 1 y media de la tarde Salir de un hotel con una peligrosa Mergona Guapa Sexy Como siempre tus amigas solo metiéndote cosas en la cabeza Son una bolsa de chismosas Y que después fuimos a comer a un restaurante Mujer Quiero que te largues de esta casa ¿Y esto por qué? Porque te engañé con tu prima Con tu mejor amiga Con tu ginecóloga Y no solo eso Embararse a tu tía Está bien Pero quiero decirte que te engañé con el borracho de tu amigo Con tu hermano Y con el vano de tu primo Y no solo eso También te engañé con un árabe millonario Malá, malá, malá Bye ¿Y qué onda? Nos besamos Ay no Esas tus vecinas sí son chismosas Ay sí Pero un poquito Hola hijos Ya vine ¡Papá! Papá, mira Nosotros queremos comer pizza ¿No traje pizza? Sí papá Por favor Vaya hijos Qué viejo más cochino Ladrón estúpido Gracias papá Te quiero mucho Gracias papi Vieja Ya vine de trabajar Qué bueno amor ¿Qué tienes de comer? ¿Y qué te hicieron que venís de malas? ¿Qué te importa? Y traeme comida Lo que ordene Su majestad Amor De comerte preparé Una sopa de macarrones Pizza Toma tu jugo de naranja Y deporte de pastel Auxilio se está ahogando Tía ¿Qué pasó hija? ¿Te acuerdas que me dijiste De que si un día Se me aparecía el diablo En mi cuarto Le dijera Patitas ¿Para qué te quiero? Sí hija Y lo hiciste Yo se las abrí Me contaron un secreto tuyo Me dijeron que te gustan Los chicos graciosos Perdón, perdón, perdón ¿Te puedo contar un chiste? Está bien ¿Con qué se toman fotos Los peces? ¿Con qué? Con camarones Tengo otro mejor ¿Por qué los peces No tienen redes sociales? No sé Porque le dan miedo Las redes A usted nada Le da risa Es porque me gustan Graciosos No pendejos ¿Esto? ¿Esto no es mío? Para la mujer que tanto amo Espero te guste esta sorpresa Ay, mi esposo Qué lindo es Pero no me había dicho nada Ay, qué lindo Me quería sorprender Ya vine Amor Ya lo sé todo ¿En serio? Sí Ya sé lo que me escondes ¡Ya lo sé! ¡Nos descubrieron! ¿Cómo? Sí Y también la tengo embarazada ¿Vas a seguir enojada? Ya te dije que solo fui al baño ¿Y cómo no voy a estar enojada Si tengo hambre? ¿Qué quieres de comer? ¿Hamburguesa? No ¿Hock dog? No ¿Tacos? No ¿Torta? No ¿Sándwich? No Entonces ¿Qué quieres de comer? Quiero pizza Quiero una pizza de peperoni Está bien Aprovechando que estamos aquí En el parque de Sonsonata Te la voy a ir a comprar Y me la pedí con extra queso Vaya ¿Me puede vender una pizza de peperoni Extra queso? Con mucho gusto Por unos 50 de dólares Te puede agregar extra peperoni A su pizza Vaya Está bien A ver ¿A quién es un pizza caballero Que le voy a ir? Gracias amor Te amo mucho Guía para no estresarse Con las tareas Paso 1 No hacer las fichas Había una vez Un hombre Y una señora Ay Tengo hambre ¿Qué? ¿Qué? Señora Se le salió la cuca No señora La otra cuca Tengo usted ¿Me traes una bebida? Porfis No No Ahí voy ¿Por qué la llamamos bebida Y aún no está bebida? Mejor olvídalo No me hagas caso Si me dice que no le haga caso Y no le hago caso Le hice caso Necesito un vaso de leche Para mimir Papá Patate viejo ¿Qué? ¿Qué pasó? La primer persona En tomar leche vaca ¿Qué carajo Estaba haciendo con la vaca? ¿Qué hora es? ¿A qué hora se hizo la hora? ¡Au! ¿Y eso por qué? Soñé que estabas con otra Dios Todas son iguales Me voy a dormir Si todas las mujeres Son iguales Entonces ¿Por qué engañas A mi mamá con otra? Maxito Vete a estudiar Con los audífonos Porque aquí habrá Un homicidio Oiga profe Profe ¿Maxito? Yo un solo profesor No puedo enseñar Todas las materias ¿Por qué un solo alumno Tiene que aprenderse Todas las materias? ¿Cómo entraste? ¿Y por qué el niño Está de mi prido? Se me escapó la chancla Y le pegué a su compu Tranquila Yo hablaré con él En otra vida Mi mamá No me maltrata Ni me pega No me espera Con el cinto En la acera Nunca me rompió La compu De un chanclazo Maxito ¿Puedo hablar contigo? No ¿Por qué estás Tan de mi prido, eh? Me rompieron la compu ¿Y no crees Que te lo merecías? ¿Usted cree que me amarreco cosas malas? Pues Si te portas mal Sí Seguro usted se portaba re mal ¿Yo? ¿Por qué? Mi mamá dijo que tu marido te dejó Y por una más joven y más linda Estamos acá para hablar de ti Y no Se fue porque no le pudiste dar un hijo, ¿verdad? Y ahora ya estás vieja Ya nadie se va fijando Técate una, niño Toca una En otra vida La psicóloga no es una malparida ¿Y desde cuántos libritos tiene novia? ¿De qué novia? Cariño, libritos tiene esquizofrenia ¿Cómo así? Tú síguele el juego, amor ¿Cuál juego? Ey, aquí están Nos estábamos esperando ¿Quién es? Yo y mi novia Que está ahí sentada ¿Dónde? Papá, síguele el juego ¿Cuál juego? Te dije que iban a venir a cenar No me discutas más Yo soy el que paga la comida Y eso me convierte en el macho De esta casa que hay Perdón, amor Yo no quería evitarte No me dejes, por favor ¿Por qué me traes a este lugar, Maxito? Quiero irme Él paga toda la comida que tú quieras ¿Toda la que yo quiera? Bueno, ya voy a pedir ¿Qué quieren comer? 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 Para nosotros 45 hamburguesas Triple con triple queso cheddar Bacon y barbacoa Con tres cocas Tres litros Y después Tres cincuenta y ocho kilos de helado Muy bien ¿Y todo el mundo ¿Qué quieren comer? ¿Cómo que no tienes hambre? ¿Tienes que comer algo? No, deja ese plato ahí No me tienes con los platos de nuevo No ¡Vámonos! Quiero que me cuenten ¿Qué les gustaba hacer de pequeñitos? Me gustaba hacer experimentos en la bañera Hacía caca en la bañera Entonces mañana ¿Vas a traerme un experimento hecho por ti? Yo jugaba al tesoro de condilo Encontraba puras cacas Entonces mañana vas a traerme un tesoro Sí, a mí me encantaba hacer postres con mi abuela Ok, entonces mañana me traes un postre hecho con tu abuela Bueno ¿Y trajeron lo que les pedí? Sí, maestra, aquí tengo el experimento Muy lindo Aprobado ¿Y usted trajo lo que le pedí? Sí, traje De solo de condilo Aprobado ¿Y Maxi te trajo el postre con su abuela? Che, prepárese paladar Pa disfrutar este postre que le voy a dar Mmm, esto es una delicia ¿Con qué lo hiciste? Y con mi abuela, pues ¿Pero qué tiene? Ah, tiene huevo, fresa, queso y mi abuela No me digas que me comí a tu abuela, Maxito Ustama dijo que traiga un postre hecho con mi abuela Y eso fue lo que hiciste Pásele viejardo, siéntase como en su casa Seguro que aquí voy a encontrar esposa Señor Washington, ¿qué dice mi tarjeta? Especialista en almas gemelas Maxito, siempre encuentra tu machcito Yo encontraré su mach perfecto ¿Qué le parece una rubia? Me gustan, sí Una con vestido largo y floreado Que te limpia toda la casa Que te pegue un chanclazo Que te dé un cinturronazo Tan amo, macho ¿Qué ya querrá a este viejo moribundo? Todo el mundo quiere un viejito moribundo con plata ¿Qué? Que aunque se te murieron, ella lo rescata Espérame aquí A mamá carece millonaria Ahora no estoy para tus jueguitos Mi amiga tiene un chisme nuevo No te vayas con la oportunidad, mi vida Ay, cómo dura la chancla de mamá, ¿no? Señor Washington, la presento a su alma jamela Está un poco diferente a la de recién, ¿eh? Seguro que este viejo tiene plata ¡Cállate! ¡Sácate la gorra, pelotudo! Maxito, voy a estar cortando una cebolla, ¿ok? ¿Vas a cortarla como te cortó ella a ti? Nah, yo no seré tan cruel ¿Por qué me dejaste, Camila? Sí, yo te amo Siempre te regalaba flores Te acompañabas a tu casa en la noche Pensaste que a la vuelta me esperaban cinco brazos para robarme ¿Estás llorando? Es la cebolla que me hace la primer Ah, sí, claro, la cebolla A ver, deja que la corto yo ¿Por qué el gato tiene una familia? ¿Acaso nosotros no somos suficientes? Ah, no lo puedo creer, mis dos hijos llorando ¿Pero qué tuve yo? ¿Dos hijos o dos lloronas? A la cebolla que no se lagrimea ¿Cómo va a ser la cebolla? A ver, dame eso ¿Por qué tuve hijos? Llora tan feliz Tuve tantos sueños que nunca pude cumplir Ay, ¿por qué están todos llorando? A la cebolla, maldita Ay, qué inútiles, dame, dame eso ¿Por qué? ¿Por qué le puso el cuerno a mi esposo con el vecino? El que responda a esta pregunta correctamente se gana una hora libre Silencio, silencio ¿Cuántos cuerpos tiene el hueso humano? Doscientos seis ¿Cómo? Doscientos seis Muy bien, libritos ¿Tienes hora libre? Sí Ah, me recagó La boca, Maxito Ah, sí, sí, lo escucho ¿Quién pintó la famosa obra La Última Cena? Jesús No Leonardo da Vinci Leonardo da Vinci Excelente, libritos Te ganaste una semana de vacaciones con todo aprobado Gracias, profe Yo lo dije primero ¿En qué país está la Torre Eiffel? En la Torre de su culo En la Torre de su culo Correcto ¿Qué carajo me dijiste, libritos? No, no fui yo, Juan Te crees muy vivo, ¿eh? Ahora perdiste todos los premios y se los voy a dar al que responda esto ¿Cuántas veces yo dormí con la mamá de libritos? Cuatro Cuatro Muy bien, ganaste todos los premios de vuelta Ah, váyanse a cagar ¿Cómo qué? ¿Qué dijo, Maxito? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Que se vayan todos a la mierda Llegué a mi casa un domingo a las siete de la mañana y con unas copitas de más Porque quería olvidarme de mi exnovia, pero ahora la veo doble Cornudo, conmigo la tiene más grande Porrame, bebé Estaba a punto de besarme con mi exnovia doble, pero escuché algo raro Como a este me llegué con olor a alcohol, le voy a dar un cachetazo, un chanclazo, un palazo Y un plomazo para el hermano borracho Ahí estaba mi madre esperándome muy enojada, entonces decidí que era mejor no entrar a mi casa e irme a un hotel Pero aún no barato porque me gasté todo anoche Caminé algunas cuadras y me crucé con Genji de Shrek ¿Tú conoces a Pimpón? ¿Pimpón? El que te la pone en el cajón Ya estaba muy cansado de caminar, pero por suerte encontré un cartel que decía Bienvenido al hotel de Shrek Se veía muy barato, así que entré y me hospedé en una habitación Aunque no recuerdo mucho de lo que pasó dentro del hotel, pero grabé todo y subí un video a YouTube Al rato me desperté en una esquina y había un vagabundo haciéndome cucharita Buen día, bebé, te traje el desayuno Creo que el hotel nunca asistió y dormí Ok, chicos, vayan entregándome la tarea que les pedí el viernes ¿Cuál tarea, viejo? No se me ponga mentiroso Maldita sea, no me hables de esa forma tan fea Todo te lo tomas para broma Ya no sé en qué idioma decirte que actives aunque sea una sola neurona Me estás rapeando feo Es que es así, Maxito, actúas como un niño chiquitito Luego no vengas llorando y diciendo Ay, profe, ¿por qué? Repito Una batalla percornudo del profe Soy Maxito, usted me conoce Su tarea para mí es una broma Esele moleta, cállese y coma Tome una goma ¿Para qué quiere una goma? Goma Para borrar su pasado oscuro Y así escribir un nuevo futuro Uno en el cual usted no sea un burro Y un fracasado inseguro Está arruinado, está divorciado Y no tiene ni para pagar el seguro Luego no llega a su casa después de las 12 de la noche Hasta su perro lo desconoce A tiembra, tiembra, chicos, al recreo, al recreo Y olvídense de la tarea Bien, así me gusta Toda la clase en orden Un momento Ey, ey, te estoy viendo ¿Qué te metiste en la boca? Nada, no me metí nada Dame, dame, dame eso Pero te ha chupado Que me lo des, te estoy diciendo Ufa Ey, ey, ¿y tú? ¿Qué crees que haces? Me estoy rascando No quiero piojentos en mi clase Solo me rasqué un segundo Cállate, no me respondas Y cómete el chicle este Qué asco ¿Te lo comes o te vas a la dirección Por rascarte en mi clase? Ah, pero mientras tanto En la fila al fondo Ah, te comete todas las papas, rata Taki, bájale a la huea otaku esa Que estoy grabando tiktok Eso, mi gente Ya somos 18 mil en vivo Y si llegamos a los 20 Acá le doy una nalga a mi profe Ya se me cansaron las manos De tenerte el micrófono Quédate re chill, guacha Cuando me hagas famoso acá Te pago reviene, ¿verdad? Oiga, ¿por qué los del fondo No les dicen nada? Fondo, ¿cuál fondo? Yo no veo ningún fondo Y prendete bien el botón del cuello ¿Qué haría por mil dólares versión Maxito? Ok, ok El primero dice No bañarme por una semana No me bañaría por un mes Ya llevas dos meses sin bañarte Lo estoy contando, eh, mugriento ¿Dos meses? ¿Y dónde están mis 8 mil dólares? A ver, a ver, otra, otra Dice Vender a tu mejor amigo Nah, ¿cómo va a ser eso, estúpida? Una vez me vendiste por un chocolate ¿Y con mil dólares puedo comprar chocolate? Oh, sí, un montón Vendido entonces al señor árabe Que está sentado ahí jugando al Bomberman ¡Aló, iPhone! ¿Qué carajo? ¡Alguien de aló, árabe! Bueno, mi amigo se lo llevó el árabe O el diablo, no sé Pero a ver, ¿qué más tenemos acá? Golpear a un bebé Bueno, pues depende de qué tan fuerte lo golpea No, porque si lo noqueo voy preso Pero puedo pegarle despachito Como para que solo llore Y yo me compro un iPhone Y al bebé que llore Y yo con un iPhone ¿A estar una semana sin internet? Pues aprovecharía para irme de compra Toda la semana con toda la plata Que ya gané anteriormente, ¿no? ¡Mamá, bueno! ¡Arrátala! Mamá, bueno, no puedes hacer nada Estás castigada hasta el próximo fin de semana Y no me discuta Listo, yo quería lavar el baño Pero bueno ¡Chao! Mamá, bueno Además de inmaduro, desobediente También eres sardo ¿Qué? ¡Me digas que estás castigado! ¡Vete al rincón y quédate ahí! Papá, pero yo iba a lavar Y ordené a todas las ropas No, bueno, mejor pero a mí Nos vemos Tonta, eres tonta, Mónica El niño realmente quiere hacer los deberes de la casa Para que le levante el castigo La próxima le diré que sí Y lo pondré a trapear toda la casa Ay, a mamá puede trapear ¡Claro que sí, hijo! ¡Trapea todo lo que quieras! ¡De verdad! ¡Pone la pista, guacho! ¡Vamos a trapear! No me castiguen, no seas maldita Quiero estar libre Tengo una cita Quiero vivir Quiero explorar y salir a la calle Jugar con los amigos Que siempre me dan de tomar ¡Eso no es trapear, imbécil! ¿Y cómo que tus amigos te dan de tomar? ¡Jubito! ¡Me dan de tomar, Jubito! ¡Nunca me dejás terminar la oración! ¡Cállate, mira! ¡Cállate! ¡Toma! ¡Ponte a trapear toda la casa! ¡Ya, dale! ¡Trapear, dijiste! ¡Volvé a poner la p... ¿Se acuerdan de la tía Que fue de vacaciones a Norteamérica? Prefiero no recordarla La tía Carolina ¡Esa! Su esposo la cambió por una yankee ¡Ah, este viejo maravilloso! ¿Cómo que la cambiaron? Eso da igual La tía ya está aquí de vuelta Sola y triste ¡Ay, pasará por aquí a saludar! Tal vez traiga regalos Un minutito más tarde ¡Ay, está casas y oliendo a pobre! ¡Mijo, usted se baña! ¡Tía! Siempre es un placer verla ¡Oh, qué aliento que tienes! Niño, me voy a echarte cloro en esa boca ¡Uy, qué olor a vieja de 50 solterona! ¿Qué será? ¿Caricista? ¿Qué me trajo regalito, tía vieja? ¿Cómo que tía vieja? Dime tía Caroline Carolina Coraline ¡Una semana! ¡Nomás tuvo ya! ¡Carolation! ¡Ok, tía Cornudain! ¿Qué regalito me trajo? Les trajo una manzana Para cada uno de ustedes ¡Nos trajo iPhone! ¡Una más boca! ¡Tomen una para cada uno! ¡Son manzanas de New York! ¿Usted viajó a lo atado Un niño pata de manzana? ¡Con razón! Su esposo la cambió por una naranja ¡Aaah! ¡Santé a New York a la media manzana Y la cambiaron por una media naranja! ¡Manito! ¿Qué estás haciendo? Acabo de dejar la universidad ¡Masito! ¡No le digas nada a mamá! ¡Pero voy a dedicarme a hacer gameplay! ¡Aaah! ¡Mante por chancleteado! ¡Mama! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Voy a vivir del internet! ¡De verdad te lo digo! ¡Me va a ir bien! ¡Ato va a terminar re mal! ¡Ay, por favor! ¿Qué puede salir mal en mi primer gameplay? ¡A ver! ¡Pues ponte a jugar ahí! ¡A ver! ¡Ya entré! ¡Ya estoy grabando! ¡A ver! Ok, ok No tengo ni idea de coger bebé ¡Hablo, policía! ¡No, no, no! ¡Ya hice un error de acá de traducción! ¡Yo le mando un pervertido! ¡No me cuelpas la traducción! ¿Pura decir la verdad y nada más que la verdad? ¡Sí, lo juro! ¿Qué pasó por su cabeza en ese preciso momento? ¡Nada! Fue un malentendido por la diferencia de palabras que tienen los países Pero no pensé nada malo, tienen que creerme, lo juro ¡Aquí era pervertido! ¡Cien años de cárcel! ¿Cómo que dejó la universidad y está preso? Lo apunaron en todas las redes, pero se lo merece Tu hermana está muy triste porque se peleó con su novio, el Fer ¡Oh, el Fer! Y por nada del mundo menciona su nombre, ¿ok? Tenía un Ferrari, ese tenía plata Te dije que no digas nada con la palabra Fer ¿Ah? Ferrari, Fer, Ari, Fer ¡Haz lo exagerada! ¡Evítalo! O la cosa se pondrá fea ¿De qué están hablando? Justo estábamos viendo una serie, la de Lucifer ¡Lucy Bolseta! La Lucy Bolseta ¿De qué se trata? Tienen que buscar las siete esferas Tienen que volar siete bolas del dragón ¡Achú! ¡Ay, me estoy enfer... ¡Rando! Me estoy resfriando ¿Están bien? ¿Qué? ¡Caca, sí! Mejor veamos otra película ¡Ay, meca! Una de Jenny... 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 Jenny Wayaniston ¿Qué? Jenny Wayaniston Bueno, mejor hablemos del señor, ¿sí? ¿Sabes, cariño? Que solo a él tienes que afer... Afeitarte, afeitarte Porque tienes un bigotote ¡Familia! ¡Conseguí otro empleo! ¡Ay, qué bien, cariño! ¿Y de qué? De chofer ¡Ay, hoy es feriado! ¿Podríamos ir a la feria? Están todos los juegos en oferta ¡Fer... ¡Faaaaa! ¿Qué estás echando, papá? Envenenando el queso Para atrapar a esas malditas ratas Que se comen todo, Maxito ¡Mira la esponja! Toda mordida está ¡Ah, ese fui yo! Creí que era un malvavisco ¿Cómo que un malvavisco? ¿Qué no ves que esto es amarillo? ¡Soy daltónico, ¿ok? ¡Pero no se parecen ni un poco! ¡Sí, los dos son esponjosos! Oigan, mientras discuten Hay una rata comiendo, no sé, un queso ahí La estúpida cayó en la trampa del queso envenenado ¡Mmm! ¡Qué bueno que está este queso! ¡La atrapé! ¿Qué vas a hacer con ella? ¿Están las ratas los dientes que me cagó? No, 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 no Estas ratas son unas plagas ¡Hay que matarlas! ¡Wow! ¿Por qué? Si las ratas son buenas Sí, buenas bailarinas de cumbia Mira, esta La cumbia de la rata Baila, baila Hakuna Matata Mueva la cintura, mamá ¡Ay, me mordió! ¡Eso es maltrato racial! Yo voy a vengarme, ya van a ver ¿Ya este qué le picó?